Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Unánimo Deportes presenta Libre Directo. Libre Directo. La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano, el fútbol europeo y los desarrollos más relevantes del deporte al del mundial. Brindando un debate oportuno y animado. Con Ricardo Mayorga, Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Esto es Libre Directo. Hablo con los jugadores. No es porque hable con ellos. Y, como siempre digo, tenemos un equipo buenísimo. Y jugadores excepcionales, como la Min. Lo está haciendo muy bien. Pero también, cuando vemos a Pau, Urbasi, cómo juega, ¿verdad?, con 17 años. Y todo lo que ha hecho, defensa en el fondo, es muy bueno. Así que, bueno, pues es nuestro equipo. Y necesitamos a todo el mundo con el más alto rendimiento para mañana. Esto es lo más importante para nosotros. Hansi Flick compareció en conferencia de prensa, y lo oíamos con la traducción simultánea, justamente, del equipo Barcelona. Hablando de, este es nuestro equipo. Estos son los jugadores con los que hay. Y haciendo un altísimo homenaje a los más jovencitos. Hablando de Cuba García, hablando de Pau, hablando de todos los de Casado, hablando de Fermín. Todos los que hacen esta estructura futbolística novedosa, atractiva, y muy presentable en el hoy, y va a ser mucho más presentable en el futuro. Estoy seguro de eso. El Barça lo hemos criticado en muchas ocasiones por tener que usar como tabla de salvación a la masía. Las canteras son para eso, para forjar y formar jugadores. Y hay generaciones que se dan completas, como la generación que tuvo Lionel Messi alrededor, en donde él creció, porque él es parte de la masía. Lionel fue parte de la masía, creció en la masía, aunque no sea español, aunque no sea catalán. Él es de la masía. Y ahí tenía esa generación de Busquets, la generación de Piqué, la generación de Xavi Hernández, la generación de Andrés Iniesta. Todos ellos eran parte de ese equipo. Y ahí se dio una cosecha importante. Pero esa cosecha se dio por generación espontánea, no por necesidad. Esta, que es buenísima también, porque no vamos a criticar ni vamos a buscarle bemoles a la calidad futbolística que tiene esta generación presente del equipo Barcelona. Pero tiene esa gran diferencia. La una se dio porque fue una generación espontánea. Esta fue necesidad por la carencia de dinero y por la mala administración administrativa del Barcelona. Pero no nos metamos en esa parte administrativa porque dañamos un poco o contaminamos un poco o mucho lo que futbolísticamente nos puede ofrecer un clásico como el que vamos a apreciar mañana. O al menos creemos que va a ser un muy buen clásico porque a veces las expectativas nos rebasan y no son lo que a veces los partidos no son lo que a veces esperamos. Esperemos que esta vez nos vaya bien como nos ha ido bien en muchas otras ocasiones. Son más en el clásico español o el clásico del mundo, como se le denomina ahora, las buenas que las malas en cuanto a la expectativa generada alrededor de los partidos. Que es cierto que es el mejor momento para jugar este partido por las condiciones previas, por los antecedentes inmediatos aunque hay que hacer mucho énfasis en que está mejor futbolísticamente en el rodaje el Barcelona. El Barcelona yo lo veo más rodadito futbolísticamente hablando y el Madrid lo veo un poco espeso a la hora de diseñar su futbol y de salir en su futbol. Sabiendo todos que desde las individualidades en uno y otro lado, en uno es por la calidad de la juventud y en otro es por la calidad también de la plantilla como tal van a dar lo mejor y son de los mejores jugadores que hay en el mundo y esos jugadores resuelven muchas veces solo la ecuación. A veces la ecuación planteada por los técnicos se desarrolla como está planeado. A veces la ecuación de los técnicos no funciona y los jugadores solucionan los problemas. Ahí es donde aparece esa calidad individual del jugador que toma la batuta y en algún momento desde la calidad técnica, desde esa individualidad particular empiezan a diseñar un grupo, un colectivo para encontrarse en la cancha con sus compañeros a veces hasta con los rivales o pregúntenle a Lucas Vázquez cómo consiguió el tercer gol del partido último en la Champions. Se hizo una pared con el rival y terminó el rematando pero fue fortuita. Bueno, el Barcelona llega a mi juicio mejor rodado futbolísticamente pero el Madrid viene también de una gran presentación los dos vienen de una gran presentación en Champions el uno, el Madrid por lo hecho en la remontada frente al Borussia Dortmund el otro, el Barcelona por lo que hizo pasando por arriba de una bestia negra que en su época fue para el Madrid y ahora lo era para el Barcelona como el caso del Bayern Múnich. Entonces, todos esos antecedentes puestos antecedentes inmediatos o muy encima, temporalmente muy encima puestos en la mesa pareciera nos van a ofrecer un cóctel delicioso de fútbol un partido de esos que estamos esperando la juventud y la explosión los sistemas ojo que ya no son tan diferentes los sistemas hoy lo hacía énfasis Sancherotti en algo que quizá nosotros aquí con Elizabeth Patiño más de una vez estuvimos hablando de la manera como ha ido mutando este Barça de Hansi Plik y es que el Barça de Plik es un Barça de fútbol directo es un fútbol que saben tener la pelota pero hacen la transición al fútbol directo aprovechando lo mismo que ha construido y el estilo que tiene también el Madrid para utilizar la espalda de los rivales en su zona dependiendo del bloque que hayan elegido los rivales en cada una de las zonas en cada momento del partido si el Madrid adelanta mucho la línea y quiere jugar un bloque con presión alta ahora sí puede haber un Barça peligroso que en la transición en el pase largo en el fútbol directo pueda sorprender el estilo anterior del Barça que fue muy ortodoxo por su naturaleza por su creación por sus costumbres por su manera por su forma el violín en la cancha la buena nota no tanto tambores como sí la tiene ahora sino eran más violines para usar una analogía con respecto de una sinfónica eso a veces le permitía a los equipos con presión alta poder acomodarse ahora el Barcelona tiene los dos elementos pero ha utilizado y utiliza mucho más el fútbol directo no es que sea totalmente volcado a ello pero sí ya el estilo de fútbol del Barcelona ha cambiado y los jugadores han entendido perfectamente el modo el modelo y el estilo que el técnico pretende llevar y que pretende transmitir y hasta el momento se nota que han encajado perfectamente en ese sistema y bajo ese parámetro el equipo por ahora en este torneo viene jugando muy bien viene sumando puntos es líder tiene tres unidades de ventaja sobre el Real Madrid que mañana si le va bien al Barça pasan a ser seis si le va mal al Barça en el peor escenario queda compartiendo el primer lugar y creo yo en este momento por la diferencia de gol todavía sería líder el equipo del Barcelona entonces es un escenario aunque visitante en el Bernabéu un poco más favorable desde varios aspectos al Barcelona no quiere decir que el Madrid no tenga herramientas y armas para hacer ver a su equipo como pretende el técnico Ancelotti creo que han trabajado otra vez muy bien va a regresar el 4-4-2 casi pico por la ausencia de Rodrigo por ejemplo me recordando que los dos tonos anteriores aparte de la ausencia de Rodrigo en el Madrid va a ser el partido sin arqueros titulares o el clásico sin arqueros Ter Stegen está lesionado y está operado en el Barcelona Cortuaba está de baja por la lesión del adulto reciente que lo van a mantener algunos partidos afuera del equipo y los dos arqueros titulares se van a perder los dos tienen muy buen reemplazo Luñaki Peña en el Barcelona Lunín en el Madrid Lunín necesitaba un poquito más de movimiento de actividad quizá porque la temporada anterior fue notable pero la continuidad es que siempre hemos sostenido y afirmado eso la continuidad en los jugadores les genera confianza y elevar su rendimiento eso es fácil las permanentes de pronto ausencias en los planteles de algunos jugadores si no la entienden en un diálogo permanente con sus técnicos generan inseguridades generan zozobra el jugador se siente que ya no es útil que no es titular no siente que esté siendo tenido en cuenta no se siente valorado quizá equivocadamente porque el técnico puede tener la razón pero eso es lo que pasa por el sentimiento por la mente por el corazón por lo que quiera del jugador el jugador de fútbol como cualquier competidor en los deportes y como cualquier profesional en la vida le gusta estar presente y ser protagonista de su profesión y eso es muy difícil de gestionar porque los planteles no son de 11 o de 12 o de 13 sino los planteles son de 24 o 25 jugadores entonces ahí es donde está la magia de quien gestiona desde el punto de vista de la dirección técnica como los mantiene motivados y convencidos hay jugadores que son fáciles de convencer hay algunos otros que les pueden decir todo lo que quieran si no se siente que él es protagonista no va a rendir porque perdió según él su posición por la carencia de continuidad y eso puede ocurrir y eso ocurre en los equipos grandes y en los equipos chicos lo del clásico nos puede mostrar eso un lunín que ya empieza a tener continuidad y entonces garantiza un gran comportamiento Iñaki Peña viene siendo un jugador que responde muy bien un arquero que responde muy bien y esas expectativas las está plasmando en los diferentes partidos tiene ese fantasma de Chesney dando vueltas ahí en el equipo pero eso va a depender de la última palabra que la tiene Hansi Fli síntesis gran partido desde la previa creo en un gran espectáculo y creo en lo que pueden brindarnos mañana a partir de las 3 de la tarde hora del este 12 del día en el pacífico los dos equipos quizá no sé si exagero más populares del planeta soy Ricardo Mayorga de Frente y esto es Libre Directo Unánimo Deportes Radio Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Sí, pero juntos obviamente esto es el objetivo Hola Carlos buenas Antoine Simeno para el equipo RTL va a ser el primer clásico de Kilian un partido especial con mucha presión tú crees que un primer clásico puede afectar a los grandes jugadores que lo puedes tener difícil de gestionar este contexto esta presión esta presión estas emociones y si el Madrid lo necesita más que nunca con las bajas importantes que tienes para mañana con Courto con Carvajal con Rodrigo Bueno creo que su manera de preparar la previa del partido es una manera muy tranquila muy sencilla creo que porque confía mucho sobre todo en sus calidades creo que mañana va a aportar como siempre ha aportado lo puede hacer una vez a veces mucho más a veces un poco menos pero obviamente tenemos que la confianza él también que mañana va a aportar algo al equipo Estarán listos mañana estarán listos y listos para el clásico y nosotros también estamos listos para ello ¿Qué tal mister? Muy buenas David Bernabéu Diario Esports por TV Usted siempre ha dicho cuando se le ha preguntado las pocas veces que recuerdo y se le ha preguntado durante esta temporada que no le gusta hablar de los árbitros y no habla nunca de los árbitros no parece que sea la opinión de su rival mañana que ha puesto hacer un vídeo sobre el árbitro del partido antes del partido quejándose de los perjuicios que hayan podido tener ¿A usted esto qué le parece en Alemania esto se entendería por ejemplo que antes de un partido un club haga vídeos matando deportivamente al árbitro antes de dirigir el partido? Gracias no lo sabía la verdad yo creo que bueno pues no está bien que se haga esto pero a fin de cuentas yo creo que los árbitros tienen un trabajo durísimo y no es mi trabajo mi trabajo no es ese mi trabajo es preparar a los jugadores y yo creo que tengo una muy buena experiencia con los árbitros a lo largo de la liga no he tenido ningún problema con ellos también por otro lado bueno creo que mi equipo a fin de cuentas es lo que tengo ¿no? y es lo que les he dicho a mi equipo les dije ¿no? antes de empezar a la temporada enfoque enfoque en el rendimiento no en el árbitro importantísimo no podemos cambiar estas cosas de árbitros ni estas historias ¿verdad? ya está si hay algún árbitro que bueno pues no sé que no queda claro pues se chequea y ya está a fin de cuentas muy bien estaba Hansi clica una pregunta totalmente dirigida parece que la porta le redactó la pregunta al reportero pregunta específicamente esto para que yo tampoco estoy de acuerdo con lo que hace Real Madrid Televisión pero a una conferencia de prensa oiga señor ¿usted qué opina de lo que hace el rival haciendo un video de árbitro? a ver ¿qué tiene que ver eso con el partido? esa es una pregunta dirigida pero bueno no importa ya fue problema y la respondió muy bien Hansi que dijo no tengo ni idea y mi trabajo es preparar el equipo ok ya sé bueno Carleto fue muy respetuoso con el Barça también y tiene muy claro lo que seguramente puede pasar pero eso ya hemos hablado un ratazo para eso están mis compañeros aquí yo ya me ya me despaché diez minutos hablando de ese tema doña Eli Patiño con el muy buena tarde está Fernando qué bueno cuando nos vemos los tres tenores me pido ser el que queda vivo mentiras pero a ver Eli Eli el clásico mañana acapara el mundo del fútbol todas las miradas focalizadas en el Santiago Bernabéu mañana piensas que llega mejor rodado el Barcelona futbolísticamente sí sí en la actualidad del Barça el Barcelona está jugando mejor buen viernes sí todavía es que este es el team el primer team ya después se ha ido modificando adaptando sobreviviendo también porque no pero ha ido cambiando en algunos programas sí está jugando mejor el Barça pero pues en cuanto a los resultados no son tan distintos los que han conseguido uno y el otro me refiero a victorias entonces me parece que va a ser un extraordinario partido quiero pensarlo que sea así la propuesta de Barcelona es agradable yo sé que muchos a lo mejor creen que es exagerado el tema de la posesión de la pelota el tocar muchas veces el balón largas posiciones que lo ha hecho bien esa línea defensiva que le gusta a Hansi Fic tan adelantada el fútbol posicional tal vez puede sonar muy lírico ¿no? y para algunos lo que lo que le satisface es ser mucho más tal vez más sencillo como lo es el Real Madrid y no porque no haya trabajo en el Real Madrid sino que Madrid ha sacado los resultados porque sus individualidades lo han tratado de resolver y los ha mantenido más o menos a flote el Barcelona si hoy tiene un gran colectivo con individualidades que por ejemplo no veo uno con el nivel hoy que ha manejado Rafinha en la temporada en lo que va de la temporada no veo uno por ejemplo en el Madrid aunque si va bien Vinicius pero aún pondría por encima Lewandowski que está volando en la liga el mismo Pedri lo mencionábamos hace unos días Ricardo lo mencionábamos el miércoles entonces yo inclinaría ligeramente la balanza para el Barcelona de que está jugando mejor de eso a que piense que el Barcelona va a ganar el clásico no lo apostaría porque el Real Madrid siempre saca algo distinto y termina resolviendo yo acabo de ver acabo de ver el segundo clásico del año pasado no porque yo vaya elegido sino que lo estaba viendo en el changarro que los pasa aquí todos pasaron repetidos ese último clásico que fue en el que gana Bellingham en el alargue te acuerdas no en el alargue en el minuto 90 y segundos entró el gol de Bellingham y estaba viendo la cantidad de jugadores que ya no tiene el Barcelona de ese Barcelona en cambio el Madrid si más o menos mantiene la misma lo único nuevo en Madrid es Mbappé Mbappé que llegó pero Barcelona si ya no está Gundogan ya no está y bueno que se puede pero no está Gundogan no está Cancelo no hay una cantidad no está Eriksen que eran parte de ese equipo de ese partido justamente Fernando el productor nos dio una pregunta que es muy importante ¿qué técnico piensa más en el rival que en su propio equipo de esos dos o hay alguno que piensa en eso? a ver ¿qué piensa? perdón yo ya tengo muy clara mi respuesta dale ¿cómo estás Ricardo? no yo creo que los dos piensan en su equipo no piensan tanto en el en el rival digo obviamente lo tendrán estudiado sabrán por ahí los efectos o por dónde atacar me imagino que por ejemplo el Barça querrá cargar un poco el ataque por la banda derecha donde va a estar Lucas que me parece cumple pero no termina siendo un lateral en condiciones defensivas que te dé todas las garantías pero yo creo que están preocupados por ellos por hacer su fútbol por seguir haciendo lo que están haciendo el Madrid creo que ha cerrado bien los partidos pero les ha costado las primeras mitades yo creo que estará consciente de que mañana no le puede regalar 45 minutos al Barça en un clásico ¿no? entonces yo espero un Madrid enchufado metido desde el minuto uno creo que es un clásico parejo es un clásico en donde los dos llegan en buen momento los dos dejaron muy buenas sensaciones en Champions el Madrid con la remontada el Barça ganándole a su bestia negra que venía siendo el Bayern Múnich y a partir de ahí creo que nos espera un buen partido de fútbol en donde los dos van a salir a ganar hablar de favoritos yo creo que ligeramente el Madrid porque se juega en el Bernabéu pero veo un partido muy parejo que cualquiera de los dos lo puede ganar ahora volvamos a la parte táctica Eli yo estoy viendo o estoy medio loco creo que algo decía también Ancelotti porque acabo de ver un titular que me llamó la atención ya el Barcelona no es que se haya olvidado esa esencia porque se la tienen en su ADN pero Barcelona el 90% de los partidos los juega con fútbol directo ahora el fútbol directo entonces cambió su estilo por llamar de alguna manera y muy bien porque le ha dado versatilidad a un estilo que traía que era más lento ahora el bloque alto del Madrid también tiene que tener un cuidado terrible porque si no en una transición rápida ellos también tienen a Rafinha también tienen a Yamal al alemán a Yamal y tienen al polaco a Lewandowski ¿lo cambió o lo adecuó? yo creo que lo está cambiando yo creo que lo adecuó yo pienso que lo está cambiando porque ya él es alemán por eso pero yo veo en el Barça muchas similitudes a lo que pasa en la selección española porque los estilos eran muy parecidos no han renunciado al fútbol de posesión de tener la pelota de salir jugando pero entienden que no pueden jugar así los 90 minutos que por momentos también hay que hacer transiciones y que cuando el rival te lo permita en una transición puedes hacer mucho daño yo creo que el Barça lo llegó a hacer antes Ricardo lo que pasa es que no nos acordamos pero cuando estuvo Luis Enrique yo no me acuerdo por momentos pero Luis Enrique con Suárez y con Messi lo llegó a hacer pero priorizaba el fútbol posicional es decir es que es muy diferente el posicional al directo entonces ahí es no te estoy diciendo que dejó de hacer el fútbol posicional era la prioridad hoy quizá no es o sea yo lo que veo que ha cambiado en el Barça es que hoy la posesión no es una religión o sea si tengo la pelota y la puedo manejar y mover que bueno pero también si tengo la oportunidad de salir en transición y hacer daño lo voy a hacer por eso te digo yo no veo que cambies un estilo yo más bien creo que te vas adecuando y entiendes que no puedes jugar los 90 minutos únicamente a tener la pelota es que eso exacto ese fue yo creo que el gran problema de Xavi que siempre decía es que tenemos una manera nuestra filosofía somos el Barça y se casó con eso y no quiso cambiar nada y el fútbol pues el guardiola mismo que fue por decir algo esta idea evolucionó otra cosa espera como se la sacaba Xavi de la mente no si él lo hizo o sea al final no 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 pero guardiola fue el que lo puso pero guardiola hace rato mutó lo hizo como jugador es lo que él conoce y lo que él se identifica ya después si no te alcanzó pero otra vez guardiola también lo hizo como jugador ahora Ricardo este Barcelona hace fútbol posicional y lo hace muy pero muy bien pero no depende de eso yo he visto a este a este Barcelona hacer fútbol directo no hacen mucho fútbol directo el Barcelona sigue tocando yo sí todo lo estoy viendo es más rápido es más rápido en la transición que agarró mucho de la escuela del fútbol alemán creo que es más la velocidad no que Barcelona siempre juegue el fútbol directo es de los partidos pero los trazos largos los trazos largos del Barça y los cambios de frente del Barça ocupan los espacios los futbolistas cuando no tienen la pelota lo hace bien el Barcelona lo trabaja unas veces también sufre cuando adelanta esa línea defensiva pero yo pienso que este Barcelona sigue con el ADN hoy modificado a cómo ha evolucionado el fútbol también te tienes que adaptar o morir claro es que eso fue lo que cambió eso fue lo que cambió dejaron dejaron de usar solo el violín porque antes se usaba solo violín en esa música ahora usan tambores también que era lo que criticaban tanto que ellos nunca iban a hacer que el ADN del Barça jamás iba a jugar de esa manera porque no era no es que no es cuestión de ADN eso no se le quita lo original sino lo que sea sumarle a otras cosas y tener 10 o 20 maneras de poder encarar un partido yo creo que eso desde lo táctico fue lo que lo que atacó pero es lo mismo es lo mismo que pasa hoy con el City Guardiola no ha renunciado pero ya no juega eso no Ricardo pero es a lo que voy es que a ver estamos confundiendo estamos confundiendo pararnos posicionalmente llenar los espacios que jugar al fútbol posicionar son dos cosas distintas el llenar los espacios muy bien es una cosa el posicionamiento va dependiendo de donde se paran los bloques y el posicionamiento va dependiendo de las transiciones el City te arrasa con la posición de la pelota lo que pasa es que lo que pasa es que le tienes que meter ya no hoy en día hoy en día no puedes jugar solamente a tener la pelota hoy en día tienes de repente que romper y salir a velocidad eso es lo que ha adecuado Guardiola a su equipo y eso es lo que yo veo que el Barça ha adecuado también como lo adecuó la selección española no va a tenerla es lo que vemos hoy con De La Fuente en la selección de España también te lo da tener futbolistas tan rápidos por fuera puedes adaptarte a ese fútbol es que es exacto en el posicional las bandas no se abren en el posicional no se corre la cancha hacia arriba hay muchas cosas que es lo que yo estoy viendo el Barcelona de ahora que antes no se veía pero bueno eso ya también entra en un análisis más de gusto tenemos que ir a la pausa la vuelta de la pausa bueno les avisamos que el próximo lunes estamos desde las 2 de la tarde en un especial para hacer todo el seguimiento en libre directo del Balón de Oro y vamos a que el lunes tendremos 3 horas de show pero bueno con el tema del Balón de Oro y en el siguiente segmento hablamos un poquito de cómo se está preparando y si está todo definido y qué piensan nuestros compañeros sobre los posibles o el de los candidatos o el que está candidato a Balón de Oro pausa y volvemos en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Unánimo Deportes para usted ¿qué significa entrenar a Vinicius? ¿qué significa este jugador para usted? bueno, significa entrenar uno de los mejores del mundo entrenar para un chico que sigue siendo muy humilde, que ha mantenido ha sido capaz también se ha progresado mucho como profesional, como futbolista llegando a ser uno de los mejores del mundo creo, y nadie lo duda el futuro Balón de Oro manteniendo la misma humildad la misma seriedad que tenía cuando lo he conocido por primera vez Hablabas del Balón de Oro ¿quién crees que merece el Balón de Oro este año? bueno, pues realmente gane quien gane merecido lo tendrá todos sabemos creo que a quién se le va a dar ¿a quién? que va a ser Vinicius no tengo ninguna duda un grandísimo jugador que lo sigue demostrando el otro día demostró en Champions el partido lo reventó él y no tengo ninguna duda de que lo intentará hacerlo contra nosotros ¿no? obviamente pero bueno esperemos que en la siguiente esté alguno de los nuestros y bueno pues no tengo ninguna duda de que como bien te he dicho la Min dentro de poco estará o podrá estar ahí Hablabas del Balón de Oro ¿quién crees que...? Tiene tiene toda la razón Íñigo yo creo que aquí ya apuesta para la temporada próxima la Min estar dentro de los finalistas al menos dentro de los diez finalistas y por qué no a la terna final o en los cinco finalistas para el Balón de Oro ese chiquito ha hecho unas exhibiciones de fútbol impresionantes y no solamente las exhibiciones de fútbol porque el Tata dio una respuesta que más adelante vamos a escuchar que me pareció muy sensata el mejor jugador este año en el mundo sí ha sido Vinicius el mejor jugador Vinicius en esta temporada pero el mejor jugador del mundo sigue siendo Lionel Messi que más que ya darle un premio más ni siquiera darle más premios esto ya es el fin de la era o el fin de una era lo entienden de esa manera ya es el primer Balón de Oro en donde ni Cristiano ni Messi aparecieron en las listas quizá con méritos podrían competir pero ya hay que entregar el relevo Fernando querido ¿te parece o no? desde hace rato me parece que ya desde que los dos decidieron irse a o compiten en unas ligas menores como la MLS y la Liga de Arabia que no están en la élite de Europa era momento entiendo cuando le dieron el Balón de Oro porque ganó el Mundial ya jugando en la MLS pero pero sí el relevo se lo tienen que dar a la gente que sigue compitiendo hoy en la élite y que está y que está en Europa yo la duda que tengo la élite son las cinco grandes ligas me imagino que tú te refieres a las cinco grandes ligas la élite porque la MLS apareció novena en el mundo sí pero no podemos comparar a la MLS con la Liga de España o con la Premier o con la Serie A o con la Bundesliga o inclusive con la Liga 1 de Francia o sea si las cinco grandes son está está un escalón o dos por debajo es la realidad pero pero yo creo que el tema con Vinicius es que hizo una gran temporada otra vez con el Madrid y quedó a deber con la selección de Brasil o sea que no se nos olvide que hubo Copa América y que Vinicius fue un fantasma en la Copa América no pasó absolutamente nada con él entiendo que de repente pero entonces habría que darle habría que poner en las en los favoritos a James porque fue muy bueno en la Copa América con lo que hizo la Federación Internacional de Historia y Estadística hace cuatro días James James Rodriguez apareció en la lista de los seis mejores del mundo por eso pero yo no sé los criterios de balón de oro son diferentes me parece por ejemplo que Rodrigo fue determinante para la selección de España y determinante para el Manchester City no ganó la Champions pero ganó la Premier ganó una de las copas y ganó la Eurocopa con España o sea digo por el renglón de los títulos entiendo que Vinicius ganó la Champions y ganó la Liga pero con Brasil no pasó nada entonces habría que poner ahí las cosas en una en una balanza Carvajal por ejemplo lo ganó todo ganó lo mismo que Vinicius y ganó la Eurocopa con España entonces no sé a mí sí me queda de ver que y no te digo porque la ganara o no al final la gana Argentina y ya está pero me parece que Vinicius no pesó absolutamente nada en la Copa no 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 estamos de acuerdo no ni Rafinha ni Vinicius ni Rodrigo ninguno de los jugadores grandes de Brasil en la Copa América pasó nada con ellos pero bien lo dijo Fernando Eli fantasmas en Copa América los brasileños los de Europa sí los de Europa sí yo igual coincido que podría bueno si a mí me dieran a elegir yo preferiría a Rodri por ejemplo creo que es un futbolista que fue además lo que significas para el equipo no porque Vinicius no lo haya sido para el Madrid pero en selección no pasó nada con Brasil y no pasó nada con Vinicius y en y en tema de selección si ganas Eurocopa si ganas con el City y que además si no estaba Rodri se le venía la noche bueno no se le venía la noche pero era una baja muy importante para Pep Guardiola creo que para mí de acuerdo a los méritos a los logros colectivos a lo que mostraste dentro del terreno de juego a la necesidad que tenía tu entrenador de si estás o si no estás yo le daría el balón de oro a Rodri creo que se lo va a llevar Vinicius bien parece que está muy anunciado que va a ser Vinicius pienso que todos lo están diciendo al mismo Iñigo acaba de decirlo ellos ya deben saber por algún lado se puede ver filtrado ahora lo que a mí me queda una sensación con el tema de selecciones Fernando es que la gran prensa de Europa no la de Sudamérica no la de este lado la gran prensa de Europa a nivel de selecciones le da mucha bola a la Eurocopa y al Mundial pero la Copa América no la mira como a nivel de competencia yo creo desafortunadamente porque así no es pero está mal claro que está mal de acuerdo que está mal la Eurocopa es igual a la Copa América así de fácil en el rango de los campeonatos regionales eso así pero allá no entonces allá se fijan si fue campeón del mundo si funcionó en la Eurocopa si Copa América le fue bien ah ok si no no pasa nada entonces ese puntaje no incluyó y debería haber incluido estoy de acuerdo en la selección nacional Vinicius no funcionó Vinicius desapareció pero bueno tenemos que ir a la pausa y a la vuelta Fernandito primer playoff hace el primer partido de playoff ya de la MLS Atlanta que le ganó en la semana el vuelo a su rival de turno a Montreal hay que ver también la bomba de tiempo que se viene en el vestuario del Madrid yo no sé si Mbappé va a aplaudir mucho el balón de oro de Vinicius no no parece que es un buen pibe yo lo que he oído es muy buen pibe el próximo año hay que ver estando los dos en el Madrid pero ya ya estos partidos de ahora son del próximo año corresponden al balance del próximo año y y quedó claro con el golpe sobre la mesa que el líder del Madrid en este momento se llama Vinicius no Mbappé pero bueno pausa y regresamos y hablamos de Messi que ese sí es el mejor del mundo digan lo que digan como la canción que tenía Rafael pausa en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android Continúa libre directo en Unánimo Deportes en Unánimo Deportes dos preguntas y ninguna es de Leo no rompa la casa no rompa la casa no es una buena semana una es que ya celebraron con una ceremonia grandísima con juegos artificiales como si ganaron ya todo no ganamos nada algo nada más el formato que en Estados Unidos que pueden celebrar el Supporter Shield de máximo punto pero ahora vienen los playoffs y entonces ¿qué tú opinas del formato y cómo se siente el equipo ahora que ya parece que ya ganaron pero no ganaron y la segunda es jugando contra Atlanta si es más sentimental para ti porque la historia que tiene con ese club bueno como siempre digo la historia con Atlanta fue muy linda la disfrutamos mucho era un equipo en expansión disfrutamos con el armado y disfrutamos después con el transcurso de los dos años independientemente del resultado final así que siempre será especial jugar contra Atlanta y el tema de a ver los otros equipos que anteriormente a nosotros han ganado la Supporter Shield mi pregunta es ¿la festejaron o no la festejaron? bueno nosotros elegimos a los que la festejaron estamos del lado de los que la festejan pero eso no nos hace perder de vista que lo más importante está por empezar ahora muy bien un tanto Martino previo a la pregunta de la señora Kaufman que es la que cubre el equipo para el diario más importante del sur de la teoría que es el Miami Herald y el nuevo Herald ella siempre estaba ahí creo que tiene razones la pregunta de ella tenía cierta validez de si se festejó demasiado la Community Shields la ¿cómo se llama? Supporter Shields Supporter Shields yo siempre pienso en la Reino Unido la Supporter Shields pero lo dijo David Beckham en la celebración Fernando digo gracias a todos ustedes por esto pero olvidémonos y pensemos que ahora toca empezar a jugar los play pero realmente festejaron la Supporter Shields o festejaron que eso fue el pretexto para meterlos al Mundial de Clubes yo creo que realmente por eso te digo aquí Diego Cora hace cuatro meses dijo en este mismo espacio Diego dijo el que gane la Supporter Shields va a ser el equipo que va a ir al Mundial de Clubes obviamente ya nos explicó Tomás pero si no hubiera pasado hubieran buscado otra forma pero es que claro le salió bien a Infantino le salió bien a la FIFA le salió bien a todo el mundo yo no entiendo porque Miami dice pero debería ser así no pero yo no entiendo por qué han hecho tanto tanta polémica y perdón por la palabra tanto desmadre porque Miami sea el equipo la FIFA dijo desde un inicio el Mundial de Clubes se juega en Estados Unidos y va a haber un club va a tener un equipo anfitrión sede un equipo así como México Canadá y Estados Unidos no van a jugar eliminatorias porque son sede pues la MLS tenía la opción de escoger al equipo que les diera la gana y evidentemente a ver seamos serios ningún equipo del MLS va a ganar el Mundial de Clubes ninguno ninguno pero va a Miami porque eso va a provocar que el mundo hable de la MLS el hecho de que juegue el Inter de Miami de Lionel Messi el Mundial de Clubes y ellos no necesitaban ningún mérito deportivo para calificar son el equipo sede ya se acabó fin de la discusión pero es decir se hubiera visto mal si es el equipo sede y termina puesto 12 o puesto 13 es decir yo entiendo lo que tú me dices y no se hubiera visto bien es decir y habría al menos una razón para que los demás resongaran y dijeran oiga que tenga meritocracia y coincidió es que aquí le salió bien todo coincidió la meritocracia con la función del dedo con la asignación a dedo eso fue lo que pasó coincidió que al equipo que ellos tenían y que todos sabíamos que iba a ser elegido y fue el mejor del año entonces ¿qué hacemos? ahora ¿quiénes son los que han armado el revuelo? no son nadie enemigo de nadie los seguidores de Cristiano Ronaldo son los que han armado ese revuelo en las redes porque es un ¿creen que por ejemplo todos los equipos en la MLS si están contentos que vaya a Inter Miami? o sea no hubiera querido ver Columbus yo no sé yo no sé habría que preguntarle a Columbus o las leyes que son los únicos que podrían resengar no se puede ver a Messi en un mundial de clubes que a cualquier otro jugador sí 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 totalmente de acuerdo a mí sí me parece ahora hablemos un poquito del partido de mañana Fer Miami contra Atlanta esos sentimientos encontrados para el Tata y me preocupa que la vuelta es en cancha artificial y los jugadores de Miami no son muy expertos en la cancha artificial ya han jugado pero bueno pero ¿por qué la vuelta si Miami quedó mejor en la clasificación? más bien sería la ida ¿no? ah no pero comienza no hay aquí en Miami luego viene la vuelta en Atlanta y hay otro partido programado no pero es partido único Ricardo porque apenas son acuérdate que cuarto se juega partido único yo vi espérense que ya le digo porque yo a mí me llamó la atención cuando vi el calendario de la MLS yo le voy a pedir a mi productor que me ayude aquí no si estaba a ida y vuelta creo ¿no? estaba a ida y vuelta sí yo lo tengo aquí el octubre 25 el Atlanta como local según yo lo que chequé y mire más para abajo ya hay otra vez uno de los a ver si si alcanzamos a verlo Atlanta Miami el día 2 de noviembre exactamente que es la vuelta es en territorio de Atlanta es que antes eran la partida y después esas rondas sí y después vaya Eli al 9 de noviembre otra vez Miami Atlanta el 9 de noviembre o sea que hay 3 partidos en esta primera yo esa parte no la entendí esa parte y es culpa mía que no consulté a tiempo pero cuando me quedé mirando el calendario me encontré con ese y con esos 3 partidos así a ver como es la película el tercero si es o no sé si es opcional no dice opcional no no dice opcional no dice playoffs el tercer partido del día 9 ahora le pedimos al productor que es el que sabe todo eso que no me había ido más abajo solo vidos o sea sí son 3 a ver bueno tenemos que ir a la a la pausa aunque se nos viene la computadora encima y esa no perdona a la vuelta de la pausa se juega al mejor de los 3 partidos sí son 3 ah ok son 3 bueno perfecto gracias quedamos aclarados un ánimo Betza a la vuelta y aquí tenemos muchas cosas de que hablar que nos saquen del libreto a patotas pausa y volvemos en breve continúa libre directo en un ánimo deportes un ánimo deportes este fue el podcast de libre directo una producción de un ánimo deportes directo 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 directo